¡Hola, hola Dinita! ¡Buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¿Siempre contenta usted? ¡Ah, sí! Dinita Viera, déjeme comentarle que acá en nuestro país nos estamos aproximando a la hora de almuerzo. ¡Correcto! ¿Y usted qué ideas tiene? ¿Qué planes tiene? ¡Cuénteme! No, pues comentar que acá en Caluco, estamos en Caluco, Son Sonate. Exactamente, el municipio de Caluco. Así es, es un lugar donde venden comida riquísima. ¡Eso! Sí, venden sopa de gallina, cuajadita, arrocito, ensalada, de todo un poquito. Pero la comida de acá es muy buena realmente. Así es. A mí me han contado y no me han defraudado para nada, pero yo sé que las cuajadas y las sopas de Caluco son las más deliciosas, las más deliciosas que hay en El Salvador, Dinita Viera. ¡Claro! Pero yo le quiero preguntar algo, le quiero preguntar, ¿a dónde me va a invitar o a qué me va a invitar usted aquí en Caluco, Dinita? A una deliciosa sopa de gallina, por supuesto. Mire, si es así me siento mucho más animado, mucho más motivado y también cuajadita. También cuajadita, la cajada de acá es deliciosa, la verdad. Sí, porque también es sabido, Dinita, que a usted la cuajadita, pues, por muy deliciosa que sea, no le hace mucho bien que digamos. No, no, para nada. ¿Y esto se debe? Ah, que tengo problemas con los lácteos, soy intolerante a la lactosa. La lactosa. Y además la histamina, que también los lácteos la contienen. Entonces tiene una doble razón para no prestarse mucho al consumo de cuajada. Así es, pero en épocas anteriores que veníamos en familia y que no sabía todavía de un problema, sí, logré probarla y es deliciosa, la recomiendo. Sí, es interesante lo que usted menciona, porque algunas personas de repente dicen o comentan, bueno, ¿y entonces qué come? Sí, es un gran desafío que tiene usted ahí. Bonito desafío que la vida me ha puesto en el camino. Hay frutas, hay ciertas verduras que sí puede consumir, otras no. Y tiene que llevar a cabo un proceso de selección bastante cuidadoso para saber cómo y cuándo debe alimentarse. Sí, quiero sentirme bien. Claro, y en el caso de las personas que pueden comer de todo y lo disfrutan y no les hace daño y se mantienen en forma, bueno, que aprovechen esa interesante, esa buena condición física. Sí, correcto, así es. Bueno, acá le comento, Dinita, en breve que esto que parece una piscina y lo es, aunque es una piscina natural, así es, es el río Chutecat. Claro que sí. El río Chutecat que se traduce, procedente de la lengua náhuatl, se traduce como lugar de los pequeños caracoles. Claro, es un espacio, un bonito río, un ambiente donde las familias disfrutan, donde se puede pasar una mañana, una tarde muy amena, muy relajada, Dinita. Es bonito para disfrutar en familia, la verdad. Correcto, esto que se conoce como Caluco, pero hay que aclarar, Caluco es el municipio aledaño a Izalco. Correcto, muy cerca. Son municipios diferentes. Claro. Ambos correspondientes a Sonsonate, así como Armenia, la antigua Guaymoco, que corresponden a Sonsonate, pero el turicentro, el turicentro se llama Chutecat, que alude a este río muy caudaloso, muy hermoso, muy abundante, que bordea este lugar. Pero si mencionamos el nombre original de este balneario, nadie sabe cuál es. Exactamente, la mayoría, la mayoría reconoce el balneario con el nombre del municipio. Del municipio, claro. Caluco, Caluco. Así es. Así es. De modo que si uno dice, mire, voy a Chutecat. ¿En qué país queda? Probablemente le pregunten a dónde es eso. Sí. Así es. Y acá tenemos parte de los jardines, parte de las bellezas naturales. Claro, una hermosa veranera. Así es. No tan grande. No tan frondosa como la de Armenia, pero tiene flores. Eso es. Y alegra la vista, Dinita. Por supuesto. Alegra el momento. Alegra el ambiente. El paisaje. El paisaje acá en Chutecat. Dinita, yo estoy esperando la sopa de gallina. Ya casi, casi. Sí. Bueno, Dinita, sopa de gallina. Sí. Y cuajada. Y cuajada. Aunque cuando uno escucha... Arrocito y ensalada. Y sí, recuerdo por receptivo. Sí, por supuesto que sí. Pero mire, Dinita, cuando uno escucha este sonido relajante del río Chutecat. Ajá. Le confieso, no dan ganas de irse. No, para nada. Dan ganas de continuar acá. Hasta que cierren. Hasta que cierren. Sí. O qué dices si de repente nos expondemos en algún lugar. Buena idea. Y acampar por acá, Dinita, Diera. Sí, muy bonito el lugar. Pasar. Sí, este momento agradable, feliz. Porque es parte de la belleza de nuestra territorialidad. Claro. Sí. Aquí las familias disfrutando, alegres, muy contentas. En estas aguas un tanto profundas. Sí. Pero no lo suficiente como para desafiar la diversión, el espíritu feliz de los niños, Dinita, Viera. No, ellos pues les encanta el lugar. Nos están disfrutando bastante. ¿Y usted recuerda en qué momento vino a Caluco por primera vez? ¿O vino ya de adulta? Ya de adulta, creo. Ah, vaya. Sí, ya en familia. Ajá. Sí, hace varios años. O sea que usted llegó hasta Armenia, la antigua Guaymoco. Sí. Pero ya de adulta vino por acá. Ya de adulta viene por acá a conocer este bonito turicentro. Muy bonito. Me encanta porque tiene su río. Por supuesto. Yo soy amante de los ríos. Por supuesto. Y mire, Dinita, Caluco es una palabra de origen náhuatl, como la mayoría de nuestros pueblos. Sí, claro. Se recuerda el factor de la toponimia, los nombres de los lugares. Sí. Así es. Claro. Aunque la mayoría de lugares en nuestro país tiene un nombre cristiano, cristianizado. Ajá. Pero también la mayoría de lugares conserva su nombre original. Sí, así es. Su nombre vernáculo. Claro. En el caso de Caluco, hay varias versiones. Ajá. Por lo menos hay más de una. Se sabe que Caluco significa lugar de hospedaje. Ah, qué interesante. Por eso le decía que acampáramos por acá para hacerle honor. Buena idea. Para hacerle honor a ese bonito significado. Por supuesto. Así es. Yo quiero sentirme hospedado aquí, Dinita. Y de hecho, así me siento desde que vine. Sí, sí. Bastante bonito lugar. Muy atractivo. Muy atractivo. Pero no es la única versión que se tiene. Ajá. Además, hay quienes piensan que Caluco significa lugar de los cuervos. Ah, vaya. O lugar de las guaras. Ajá. También se traduce como lugar de los dueños de casa. Caluco. Bienito. Ajá. Bueno, bastante difícil estar seguro del verdadero significado debido a que los idiomas originales, los idiomas originarios de estos lugares poco a poco se fueron perdiendo en el tiempo. durante los procesos de conquista. Sí. Pero, Dinita, yo creo que usted puede hacerse un clavado desde por acá. Porque, mire, es una piscina natural. Sí. Y en realidad es agua que corre. Claro que sí. Esto es el río Chutecat. Sí. ¿Cómo se siente, Dinita? ¿Un poco lista ya para lanzarse? Un poco lista. Para lanzarse. No la oigo muy convencida, le soy honesto, Dinita. Es que prefiero que sea más arriba, el agua está más limpia. Ah, vaya. Ah, bueno. Sí, porque este es un día de mucha afluencia. Sí, bastante. Es un día feriado y hay bastante población disfrutando, por supuesto, disfrutando de estas aguas cálidas. Claro. Y hermosas. Aguas medicinales, inclusive. Por supuesto. Así es. Es de las que vale mucho la pena disfrutar. Aledaño a Izalco, este municipio, que la palabra Izalco también es de origen náhuatl. Ajá. Exactamente. Y significa lugar de las casas de obsidiana. Hay otros significados por ahí. Ajá. De hecho, en el caso de Caluco, déjeme comentarle, Caluco también tiene relevancia, no solo para la historia del país. Ajá. También tiene relevancia para la historia de la iglesia católica. Ajá. En lo que ahora es el Salvador. Y hay una versión, de acuerdo con la cual, Caluco significa ciudad del cáliz. Del cáliz. Ciudad del cáliz. Ajá. Que si usted me acompaña, Dinita, o me invita a que vayamos a la parroquia. Ajá. De Caluco en otro momento. Podemos conocerla. Ahí podría yo contarle más datos, más detalles de este interesante municipio. Excelente idea. Que dicho sea de paso, es uno de los municipios menores de Sonsonate, si no me equivoco, su territorialidad anda por aproximadamente 50 kilómetros, un poco más. Ajá. Y estamos aquí a 61 kilómetros de la capital, Dinita Viera. Sí. O sea que se puede venir en minutos. Claro. Y pasar acá el día, pasar la mañana, pasar la tarde como estos jóvenes. De una forma muy agradable. Veo que están disfrutando. ¿No le da envidia, Dinita? Sí, ya me está dando envidia, la verdad. Ya está usted a punto de tomar la decisión. Sí, eso estoy viendo. Por supuesto. Es agradable el ambiente y hay mucho aire puro aquí. Sí, por supuesto. Sin embargo, Dinita, antes de que usted vaya a disfrutar de las aguas, me va a invitar a la sopita de gallina. Y en el caso mío, puedo consumirla con cuajada. Sin ningún problema. Y en el caso suyo, tendrá que conformarse con la sopita. Sí. Pero sin cuajada. Sí, sin cuajada. Por motivos de salud. Claro que sí. Así es. Bueno, invitemos a nuestros amigos a que se acerquen a Caluco. Por supuesto. ¿Cómo los invitaría a usted? Están muy invitados todos a que visiten el Turicentro de Caluco. Es muy bonito. Les va a encantar. De hecho, un suscriptor me estaba diciendo que les sugiriéramos lugares para poder visitar cuando venga el país. Así es. Le estamos sugiriendo ese lugar, que es muy tranquilo. Y muy seguro el ambiente. Muy relajado, tranquilo, familiar. Todo en orden, todo acondicionado. Caluco le dará la más cordial bienvenida. Claro, eso es, Dinita. Mire, yo creo que la voy a proponer a usted como alcaldesa de Caluco. Pero aunque la proponga, no ganaría porque no es originaria de acá, ni es residente, Dinita Viera. Bueno, saludos para todos. Saludos. Volvemos en breve con más videos. Hasta luego. Saludos.